No hay alguna vez más, sé que a recordarme de que no voy Mejos un compás inesperado, marcando las horas de que he vivido Mejos de un vacío detenido, que sólo nos besó en el ir No hay alguna vez más, sé que a recordarme de que no voy No haya ido, que se haya hecho un trisacín Pisando las pisadas, las pisadas, de lo que vos ya no querías decir Sueñaron para esos cinco mis dos sabores y ya no andas por aquí Las paredes que quedaron, las paredes que dejamos que nos ven conmigo Dicen que tú no andas por aquí Dicen lo que no querías por aquí Muchas gracias